La empresa local Autocarres Macías que gestiona el transporte urbano en Coim reanudará el servicio el próximo lunes 11 a demanda de los usuarios y uniéndose a la reactivación de los establecimientos para contribuir a establecer el nuevo estado de normalidad. El servicio de autobús urbano estará en funcionamiento en horario de 9 a 2 y para poder utilizarlo los usuarios deberán llevar obligatoriamente mascarilla, el importe exacto y guantes de forma aconsejable. La frecuencia, qué horario tiene, qué tal, es un horario igual que el que venimos desarrollando cuando se hacen los sábados. O sea, arrancamos a las 9 con el horario de sábado de 9 y hasta las 2. Cualquier duda, muchos usuarios tienen nuestro teléfono en nuestra página web y nos están llamando y nos están mandando mensajes, estamos a disposición y podemos aclararlo. Por parte de la empresa, los conductores llevarán equipos de protección individual y limitará el aforo de los vehículos al 50% para garantizar la distancia de seguridad. En un principio, en un bus de 18 plazas sentadas, se habilitarán 8, anulando las dos junto al conductor y dos en la plataforma de pie. Al término del servicio, los vehículos serán desinfectados. ¿Qué ocurre si llega un usuario a la puerta del autobús y no viene equipado con su protección? Su protección, como hemos dicho antes, imprescindible mascarilla, pues directamente no puede hacer uso del servicio público. Nosotros, por querer colaborar con el ciudadano, se la podríamos proporcionar con un coste añadido. Una vez que acabamos el servicio, nuestra empresa viene desarrollando desde hace ya muchos años, no sé, posiblemente 15 años, el tema de la desinfección de todos y cada uno de nuestros vehículos, no solamente el servicio urbano. Se va a hacer mucho más hincapié ahora en este proceso que tenemos, pero diariamente los vehículos se desinfectan y se les mete el cañón de ozono que tan de moda se ha puesto en estos últimos días o en estas últimas semanas.